de los que nos van a proponer, y ahorita les leo un poco de, o nos proponen ellos su experiencia en el mundo, Elcilia Gómez Maqueo, la directora actual de la Fundación Cuervo, Gerardo Treger, Treger y Pinto, Lothar Müller, de San Miguel Allende, y con una gran trayectoria en el arte, como también Andrea de Castro, que su expertise viene en multimedia y es el profesor de Esmeralda. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas, vayanlas anotando, si piensan que se les vaya a olvidar, también nos pueden interrumpir, para proponer ideas, si están exponiendo un punto, que ahondemos en ese punto que es de su interés. Empiezo contigo, Elcilia. Andrea de Castro nace en Roma, Italia, en 1953. Radica en México desde 1966, realiza estudios de ingeniería electromecánica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, del 72 al 77. Del 70, emprende estudios autodidactas en fotografía, cine, y en 1993 inicia el proyecto del Centro Multimedia en el Centro Nacional de las Artes, que dirige hasta marzo de 2001. Fundador y actual director de Imagia, empresa dedicada desde el 1880 de video y multimedia en la Escuela de Esmeralda de Limba, desde 2005, es miembro del Sistema Nacional. Bueno, el nombre de la Escuela de Esmeralda es Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, pero con el tiempo se fueron integrando otras disciplinas, como por ejemplo el performance, no hay coleccionistas de performance, hay algunas personas en Estados Unidos que coleccionan videos, por ejemplo, que son, pero en este caso ya no es un video expresivo, es una documentación de algo que ocurre, o instalaciones, no está preparada la infraestructura cultural de museos para coleccionar este tipo de instalaciones, donde las guardaríamos, sería prácticamente imposible guardar todo eso. Y qué decir de los artistas que se expresan a través de las nuevas tecnologías, de las prácticas mediáticas en la red, vean cuántas obras se construyen en la red, y si está ahí abierta al público, entonces, ¿qué sucede con este problema de mercado? Afortunadamente, México, hay una cierta actitud paternalista del Estado, y entonces el sistema de becas, es uno de los sistemas más grandes que hay en el mundo, ¿verdad? Sí, de verdad, si comparamos, por ejemplo, una beca Buwenheim con una beca del Sistema Nacional de Creadores, no es nada, el sistema serán casi 1.500 dólares al mes, durante tres años, y becas vitalicias, ¿verdad? Casi 2.000 dólares al mes, ¿no? Pero eso no quiere decir que se entienda la obra, y menos que se sienta. Entonces, yo creo que es muy difícil cerrar ese círculo de producción, distribución de la obra, si no se emprende una serie de actividades dedicadas a la educación de los públicos. Entonces, yo creo que una de las funciones para poder romper este círculo, una de las cosas prioritarias, es poder hacer que el público se pueda acercar a esta obra, lo pueda entender, lo pueda entender como una manifestación contemporánea, de cómo se está resolviendo una serie de problemáticas en la mente del artista, independientemente del valor de mercado que pueden tener. Ahora, yo creo que hay un cambio, que hay que estar atentos a lo que sucede con este tipo de obra, especialmente en el ámbito de lo multimedia, medios alternativos, etcétera, etcétera. Bueno, voy a hacer un paréntesis, daré el efímero, que lo efímero, sí, claro que no existe lo conceptual, ¿no? Pero que además se producen las obras con otro fin, ¿no? Por ejemplo, ya quisiera ver que vayan a agarrar en el moma, o vayan al pompiduna de las ruedas de Dushami, que hay que dar vuelta, los van a poner, va a llegar la policía, no los va a dejar, ¿no? Entonces, la obra ya adquiere una característica más bien de fetiche, ¿no? La obra fetiche, la obra objeto para ser... Pero ya no es con la intención original que el artista se propuso para la concepción de la obra. De hecho, el mismo Marcel Duchamp dice que cuando la obra llega a un museo, el museo es el cementerio de la obra, ¿no? Cuando ya nadie más entiende para qué fue hecha, para qué, entonces, ya es esta... Alpantía. Sí, ya, hasta ahí llegó la obra en su vida, digamos. Pero esto se puede romper, yo, a mi manera de ver, bastante fácilmente. Bueno, y hay mucha gente que ha escrito sobre esto, ¿no? Porque hay un parteaguas, hay un momento en donde el arte empieza a hablar del arte mismo, ¿no? Bueno, esto lo dice un filósofo que falleció hace dos, tres años, como es Artur Danto, de la Escuela de Chicago Habla, después del fin del arte, ¿no? Este parteaguas es cuando el arte empieza a hablar del arte mismo y de esta preocupación por la expresión y para tener un lugar contemporáneo. Pero, fíjense, yo creo que la parte de los nuevos medios tiene cierto pegue con los artistas jóvenes porque ofrece oportunidades inéditas, ¿no? Inéditas que nunca antes había tenido los artistas, habían tenido a su alcance. Por ejemplo, vean cómo se reconfigura incluso el concepto, por ejemplo, de globalidad, ¿no? Es decir, ahorita las obras, por ejemplo, que están en internet, nos rodean, son ubicuas, están en todas partes. Nunca antes el artista había tenido eso, ¿no? Hablando del original, ¿verdad? Porque ya habíamos visto en las cajetillas de Cerillos, por ejemplo, que viajaban los José María Velázquez, que desde el punto de vista conceptual creo que es importante, ¿no? El concepto de moralidad, de privacidad, de identidad, de memoria, todas estas ideas van cambiando. Entonces, yo creo que tiene que haber una labor más didáctica en las exposiciones de arte contemporáneo, un poco como lo que pasó ahorita en Gúmex con la exposición de Valdésar. Creo que esa es una exposición importantísima, porque está dando las claves al visitante de la lectura de la obra contemporánea. Y sin esas claves es muy difícil que podamos apreciar la obra, porque yo creo que el coleccionista, aparte de la idea de la inversión y de que sea algo que pueda remitir, tiene que también tener algo anímico, ¿no? Tiene que mover una serie de resortes en el coleccionista para que se enamore de la obra, para que tenga esa resonancia con lo que está viendo. Pero ¿cómo tenerla con lo que no entendemos? Que no tenemos las claves para la comprensión. Entonces, yo creo que los museos, las galerías, deberían emprender una serie de acciones en esta idea de la educación de los públicos. Para que el resorte que mueva el coleccionista vaya más allá de lo financiero. Yo creo que muchas veces se habla de que, bueno, ¿por qué esto va a ser arte? Pero más allá de todo este tipo de discusión sobre si estas son formas expresivas, válidas o no, yo creo que es evidente que son obras que amplían nuestro horizonte de la realidad. y esta es la idea central de una obra de arte, ¿no? Entonces, bueno, esas un poco son mis reflexiones. Voy a arreglar el micrófono. Ya, estupendo. Ya abriste una muy buena conversación. Sí, sí. Seguimos contigo, Gerardo. Que no quieran. Me haces el favor de presentarte. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Gerardo Treger. Tengo en este mundo y en este medio del arte, desde que me acuerdo que existo, desde niño empecé a comprar arte, a coleccionar cosas, etcétera, etcétera. Y, bueno, mi trayectoria estudié, primero estudié psicología y comunicación aquí en la Ciudad de México, después mi interés por la pintura era tal que acabé viviendo en París, estudié tres años de pintura, finalmente no produzco arte, pero bueno, eso me acercó aún más. Y después viví en Alemania y hice algunos cursos ahí de apreciación del arte, etcétera, etcétera. Y, bueno, muchos años de ser maestro de Historia del Arte, de tener galería de arte. Básicamente, mi trabajo es de promoción de artistas jóvenes, de arte emergente, y en eso llevo prácticamente 30 años, muchísimas exposiciones, y muchos años dando clase a Historia del Arte. Tuve la suerte de haber sido alumno y muy cercano de un gran artista, un tanto olvidado, del maestro Santos Balmori, que era un hombre con una gran experiencia, una gran sabiduría, y tuve la suerte de haber sido como su ahijado de alguna forma, y con él aprendí muchísimo de lo que, bueno, de lo que podría yo compartir de todo esto. Algo que es muy interesante y que a mí me gusta repetir, evidentemente, si vamos a hablar de coleccionismo, pues el arte contemporáneo es muy importante, pero también lo es el moderno y también lo es el antiguo y también lo es el marroco y todas las formas de arte. Entonces, para mí hay varias cosas. Siempre está esta discusión con el público que te dice, ¿yo por qué tengo que ir a una exposición y no entender nada? ¿Y por qué me hacen sentir un neófito y me lo tienen que explicar? Si me lo tienen que explicar, ya no me interesa, y es casi una violencia y una agresión. Sin embargo, sostengo que el 98% del público que va a Lourdes se enfrenta a la Yoconda, hay 14 cuadros alrededor que probablemente le parecen mucho más bellos a la señora, ni la conocemos, ni sabemos qué hacían, ni quién era. Y como la pintó Leonardo, todos la consideramos una obra maestra. Pero les aseguro que el 99% del público no tiene ni la más remota idea qué estaba haciendo Leonardo en términos de conceptos, de innovación, de vanguardia, de ideas, para que este cuadro tenga la reverberancia, la resonancia y sea un foco de atención que hoy en día lo es. Pero como es figuración, y toda la vida nos han dicho que es una obra maestra, la gente se conforma, pero no se conforma cuando llega y me encuentra una manguera tirada en el piso del Guggenheim, y dice, no sé si se les olvidó o la tengo que apreciar. Y empieza ahí un pánico y demás. Ese pánico también deberíamos haberlo tenido con la Yoconda y con el greco y con todo el arte que hemos visto siempre. Nunca nos lo hemos explicado, pero tradicionalmente, como es una lectura más fácil porque es figuración y luego la historia nos ha dicho, esto es lo bueno, y esto es lo bueno, y esto es lo bueno, entonces no nos genera la ansiedad que nos genera la contemporaneidad. Pero estrictamente hablando y honestamente hablando, tendríamos que haber hecho la misma tarea para ver el renacimiento, el barroco, el rococó, el impresionismo y el conceptual. Debemos, como público, adentrarnos un poquito más, meternos en todas estas ideas, todos estos conceptos, pero sostengo con todo el arte, no nada más con el arte contemporáneo. El arte contemporáneo nos genera esta ansiedad, y yo creo que en el fondo no es nuevo, el arte contemporáneo siempre ha generado ansiedad. En todas las épocas, lo que ha innovado, acuérdense los pleitos que había con los impresionistas, que les decían que no sabían pintar, y bueno, el greco acabó en Toledo porque no lo creían en ninguna corte en Europa, etcétera, etcétera. Entonces siempre ha habido un rechazo brutal a eso que nos confronta en la actualidad y que muchas veces tiene que pasar el filtro del tiempo para entenderlo. Y en eso también hace un rato estábamos comentando que cómo sabemos cuál es el arte bueno en lo contemporáneo y cuál es, o qué porcentaje del arte es una buena obra y qué porcentaje no. Y entonces la gente recubre, no, porque cuando realmente pintaban el arte todo era bueno. Pues yo creo que de los, digo, en el barroco, los holandeses solamente en Utrecht producían más o menos 50 mil paisajes al año. La mayor parte de la gente que tiene un paisajito holandés del siglo XVIII cree que tiene una obra maestra que se va a ir a Sotter y se va a ser millonario. La verdad es que tiene un cuadro mediocre y malito producido como 20 mil otros y hay siete que sí son obras maestras y que sí están puntualmente en un gran museo, etcétera, etcétera. Y eso pasa con lo que vivimos hoy en día y con lo que nos rodea a nivel cotidiano. De todas estas exposiciones que vemos, de todo el arte contemporáneo que vemos, el filtro del tiempo y del conocimiento nos va a decir qué se queda y qué no. Y un poco aventurarnos a hacer esa tarea es aventurarnos a hacer coleccionismo, a hacer empatía con el arte. Hay miles de factores que considerar, no solamente técnicos, sino filosóficos, conceptuales, etcétera, etcétera. Y al final, evidentemente, la parte que uno aprecia, la parte que uno disfruta, el diálogo que hay entre la obra y el individuo. Oscar Wilde decía, el pintor se pinta a sí mismo y el espectador se ve a sí mismo. Y esta es una relación que tenemos que tener con la obra. Y entonces, si la conversación iba un poco dirigida a esta idea de hacer coleccionismo, me gustaría decir también que las mejores colecciones que he tenido la oportunidad de conocer es de gente que ha tenido la inteligencia de cerrar filas. Y a esto me refiero, yo voy a hacer una colección de arte contemporáneo mexicano de los ochentas en adelante. Yo voy a hacer una colección de arte prehispánico. Yo voy a hacer... Porque ahora sí que el que mucho abarca poco a Prieta. Entonces, si te vas especializando en alguna temática, en algo que realmente... Yo nada más quiero dibujo, yo nada más quiero pintura, yo nada más quiero fotografía. Y irse especializando como coleccionistas creo que es un valor muy importante. Y también el coleccionista tiene esta segunda labor de documentar lo que está sucediendo. Hablábamos de... En México, el Estado no está haciendo ninguna colección importante de arte contemporáneo. Entonces, ¿de quién es labor? De Eugenio López, de Cine y Casa Cuervo, etcétera, etcétera. Fundación Cuervo, perdón. Son las empresas privadas las que están llenando estos huecos de alguna manera. Y eso también es muy interesante. Igual. Y muy válido. Y muy valioso porque estas colecciones después son justo las que llegan al gran público. De eso están hechos los grandes museos, de las colecciones particulares de tanto tiempo. Entonces, es un poco por ahí la reflexión. Gracias. ¿Seguimos contigo, Lota? Sí, claro. Me llamo Lota Moya, yo soy alemán y yo estudié arte en San Francisco, California. Fue una escuela privada y para mí bastante cara. Tuve que ganarme la vida y me dedicaba a inventar buenas raíces. compramos casas, lo arreglamos y vendimos. Y cuando me titulé me fue bastante bien y pensaba, ¿por qué lo dejó? En esta época era como primero inversionista, después artista. Y así también llegó a San Miguel Allende. Compramos allá una casa para arreglarla y venderla. Y era el plan. Pero al final allá me hizo también mi propia casa como taller que ni tenía mucho tiempo de pintar. Pero el espacio se prestó también para exponer. Y me pidieron el espacio para hacer exposiciones como artistas locales importantes. Y después decidí voy a hacer mi propia programación. Y hizo el espacio como no lucrativo con su Santa Fe. Espacio contemporáneo no lucrativo. Y como una agencia en Alemania me hizo la publicidad. Yo saqué anuncios en Poliestra, por ejemplo, asumir primeras inversiones eran puro relaciones públicas. Fabric relations. Y con el tiempo decidí quitarlo o no y hacerlo lucrativamente. Y en este empezó también la pelea para mí de ser la que estaba en la provincia. Como nos vieron de provincia toda la cultura era contabilizada hasta aquí en el Distrito Federal. Y por ejemplo hasta Monterrey a Bordelajara se vio como provincia. Y después decidió abrir una galería en Miami para brincar de eso por completo y entrar así en el mercado de arte. Y fui más a ferias de arte como cuatro o cinco al año. allá conocí a Manuel Pablo ya hace muchos años. Y conocí también aquí galeristas del Distrito Federal eran mis cuates. para llegar también a un punto que ya estaba alto de eso también del mercado de arte para mí como artista es como agua y olio no se mezcla como yo siempre vivía. Siempre estaba trabajando en muchísimas áreas y ya estaba alto del mercado y decidí cerrar la galería y para mí era lógico como un concepto contemporáneo que tiene un fin es más lógico que no tiene un fin. Y esto era como hace diez años y a partir de esto soy en transición y ahora me gusta hacer transición. Yo estaba buscando un nuevo concepto y estaba pensando mucho el año pasado y el nuevo concepto que nos asustó todavía en el proceso es como por ejemplo el sistema de galerías que ya no me interesa hasta yo renté mi casa como el año pasado como de pop-up a un coleccionista de Monterrey que vendió directamente a sus cuates y clientes brindando la galería por completo. Y como yo empecé con artistas emergentes y la publicidad era siempre lo que más me funcionó mis artistas ya estaban a alto nivel ya no pude ya no pude como rentar los espacios en las ferias que adecuara su carrera tienen carreras internacionales ya y me hace muy orgulloso también y estaba pensando en piezas otra vez con artistas emergentes como jóvenes emergentes y no me gustó tampoco y ahora decidí yo busco un público joven emergente como 25 o menos y eso es en la red mis últimos proyectos eran por Vimeo tengo una cuenta de Vimeo y así es mi nuevo público porque también como artista ahora me siento más como activista activista queer hago mi sexualidad pública hasta en pláticas con gente en el club de tenis hablo de mi sexualidad explícita como trabajo político y como artista para mí ahora en este tiempo tiene que ser político para mí para mí es político también nada más una práctica como que dice boys ya es arte el otro la colección vine a platicar mucho porque la colección se formó también de donaciones en el principio cuando mi espacio era no lucrativo y después las ferias si una feria fue mal por ejemplo yo compré obra porque si nadie vende te lo venden muy barato unas buenas obras así se formó mi colección que es parte como donado parte privado y mi idea es en la plaza se llama una fundación con la parte donado y cuando me muero mi testamento se va a completar la colección y no sé me desvié ahora un poco ahora estoy a este nuevo concepto y también solamente como la otra cosa es también como con lo explícito es la censura hablas ahora del Museo Jumex cuando se canceló la expulsión de Germán Nietzsche para mí no pude crearlo de verdad y ni he regresado a este museo para mí perdió todo al respecto y no solamente como también y que ya va a la hora un 80% me censuran pero para mí también la lucha es también como activista para la educación artística como por ejemplo en el Museo de Chombo no se puede usar como sangre de animal por ejemplo porque es parte de la UNAM la censura es mucho más amplia muchas obras de arte ya ni se pueden presentar y mi casa ahora es casa privada como closing optional yo busco ahora estos nichos y mi nuevo público lo veo más en la red de una generación joven como ya hablamos en la época de comunicación está ahora un desastre casa de comunicación con hackers y no sé qué yo busco a esta gente como esta generación joven para mí ellas son de veras que pueden cambiar el mundo por lo mejor las que ya no se cayó al 20 no tienen ni caso buscando como público a veces mi nuevo público y en San Miguel es un muy buen lugar para esto de verdad y estoy saliendo también ahora de lo queer de lo gay y hay un público estoy muy sorprendido mis proyectos que llevo ahora que ya está creciendo el interés y como estoy ahora en el momento ahora soy como artista coleccionista y negociante ojalá un día los últimos dos por eliminar serán más artistas pero es muy difícil como la mayoría sabe no es fácil vivir hacia una vida como artista y tiene ganas también la vida a alguien y ahora es mi nuevo concepto y el nuevo concepto que no lo realizo tampoco porque pasan cosas para también para no hacer su concepto tienes que hacer un concepto como estoy ahora en búsqueda y me gusta la idea de ser en búsqueda de verdad y luego te puedo preguntar tú estás coleccionando algo de lo que mencionó Andrea que es tan difícil de coleccionar si yo tengo algunas piezas de mis propios artistas como de Daniel Elpo un video yo hago performance para esos que hago ahora en Vimeo son solamente videos de los performance pero yo hago también yo hago videos algunos son en venta que hago una edición limitada algunos los suban a mi sitio de Vimeo yo decido ese es un video de arte que lo vendo y no le suba a la red como si alguien compra este video le doy la clave nada más le das la clave de Vimeo es certificado ya con esto lo presento justamente en festivales queer y yo decido cuáles son comerciales cuáles son públicos ¿de cuántas piezas cómo está tu colección? son como más de 200 ahora para mí es mucho pero no son tantos y ya iba a mencionar también yo sé antes mi colección porque la idea es que las artistas me donan obra yo la difundo lo llevamos a museos en la provincia como Zacatecas o Barrio o esos lugares y la primera que hicimos el año pasado aquí en el Distrito Federal se censuraba una pieza una pieza causó polémica que unos artistas estadounidenses la acusaron sea racista y causó mucha polémica pero al final me gustó la polémica ahora lo busco estas son las piezas que busco ahora las que censuraron y las que causan la polémica porque para mí en el arte tú puedes ser como racista en el arte pero nada más en el arte visitas este espacio para mí esa es la razón para dar fondos públicos al arte para esta libertad expresarse no lo puedes hacer en un museo y ahora busco esto felicidades gracias ¿te presentó? no, ya ya la mayoría me conoce si no ahorita yo me presento pero me da mucho gusto saludarlos discúlpenme la llegada así tarde pero estoy muy contenta de estar aquí y creo que tenemos un muy buen tema de conversación abierto aquí por los compañeros del panel el arte contemporáneo es efectivamente muy complejo de registrar y de ver porque tiene un registro muy amplio como decía Andrea que va de la A a la Z y sobre todo los temas científicos humanos psicológicos digitales de lo que quieran se habla de todo y se habla de aquí y de ahora también como decía Gerardo es muy difícil ver el arte contemporáneo por los contemporáneos no tenemos el entrenamiento no tenemos la voluntad no tenemos la capacidad y le echamos la culpa a la obra de arte pero en realidad nunca antes nos había hay que discutir hay que saber pero esa responsabilidad ya nos toca a los espectadores las personas que tenemos la oportunidad de hacerlo a mí esto me lo dijo un artista porque yo estaba igual yo como había estudiado una cosa técnica en la escuela no tenía ningún entrenamiento y eso fue muy bueno y a mí mismo un artista no, es que si quieres aprender tienes que hablar discutir pensar informarte investigar y discutir porque sí porque no qué está tratando de decir el artista qué estás tratando de decir tú qué tanto de lo que tú crees que dijo el artista en realidad es simplemente una proyección tuya tienes que ser una persona más responsable respecto al arte contemporáneo no nada más es llegar pasar y así qué bonito cuadro o sí como decía Gerardo también porque nos han dicho que la Mona Lisa es muy importante y un gran artista pues ya entonces la damos y la reverenciamos ahora tenemos de la más remota idea de lo que Leonardo en realidad estaba proyectando con esa obra seguramente es una obra muy importante pero nosotros pasamos de noche por ese cuadro y la mayoría que lo hemos visto sabemos que así ha sido entonces es importante sí poner el énfasis en la responsabilidad que tenemos como espectadores en el arte contemporáneo otra cosa que aquí también se ha discutido mucho y que es muy importante es el coleccionismo y el coleccionismo es fundamental para el arte y no solamente para el arte contemporáneo el arte no existiría sin el mercado sea sea el mercado de la iglesia los que pagaban la iglesia los que pagaban los mecenas los que pagaban lo que fuera pero siempre ha habido un mercado ahora que es una sociedad plural y que la cosa está democratizada y la verdad es importante que cada persona entienda que la oportunidad de tener acceso a los artistas y al arte es también una responsabilidad porque ellos no pueden seguir trabajando sin la comprensión colaboración y acción de las personas que compran arte comprar arte no es una cosa fashion no es una cosa superflua no es para gente rica es para toda la sociedad en su conjunto y todos debemos entender que si nuestra acción como coleccionistas no existiría el arte y menos el arte contemporáneo y entendemos que el arte contemporáneo es complejo porque tiene una gran cantidad de posibilidades a su alcance los artistas están muy desarrollados ahora y tienen todo tipo de expresiones legítimas y nosotros tenemos la obligación de acercarnos con esa responsabilidad de informarnos no es nada más la responsabilidad del artista de hacer algo que le guste a la gente porque en gustos no hay nada escrito para empezar el gusto es algo muy subjetivo y la mayoría de las personas tenemos mal gusto perdón que lo diga pero es real o sea no tenemos exactamente un gusto muy desarrollado entonces es importante que vayamos más allá y respecto al mercado les tengo una muy buena noticia el arte contemporáneo es el que más sube y es la mejor inversión posible porque tiene precios todavía muy accesibles a las mayorías y podemos nosotros comprar una obra por no sé a lo mejor mil dólares dos mil y muy pronto va a valer muchísimo más y de hecho como yo he hecho mi propia colección que yo empecé muy joven fue precisamente así compraba y ya cuando subía lo vendía entonces compraba una un poquito mejor y luego entonces ya me iba mejor y empecé a comprar y vender y fue siendo coleccionista como mi inversionista y me empecé a fijar en el mercado porque me daba cuenta de la gran velocidad con la que subían los precios de los artistas jóvenes la primera obra que compré hace muchísimos años costaba mil dólares me costó muchísimo trabajo comprarla porque yo no trabajaba y yo no tenía mi domingo que me daba mi papá que se empezó pero el artista me dijo no hay problema porque le dije no pues no tengo dinero ¿cómo lo voy a comprar? me dice no pues si te gusta cómpralo no puedo si puedes ¿cuánto tienes de dinero? 100 pesos a la semana ok dame 20 al mes pero ¿cómo que 20 al mes? o sea no sí pero como era un artista extranjero la dejó en custodia del agregado cultural de la embajada de Canadá porque es canadiense me dijo tú a ella le vas a ir a pagar sus 20 pesos al mes y listo y cuando termines te la da ay no va a tardar 27 pues tú tárdate lo necesario pero ahí está la obra y ya es tuya y efectivamente luego hasta me dio un descuento porque yo ya me tardaba tanto que ella dijo no ya está es muy cumplida ya no hace entonces yo creo que me costó como 800 dólares o sea me dieron un descuento al final y me quedé con la obra pero aprendí a que sí se puede comprar digo siempre habrá que ver con no es tan sencillo pero uno se puede aproximar al arte con otra actitud es que parece que de verdad es cosa de las iglesias o los grandes potentados o son gentes muy importantes y no la gente común y corriente como de a pie como todos nosotros sí lo podemos hacer pero tenemos que tener otra visión de cómo son las cosas y tenemos que entender cuál es nuestra responsabilidad en este tema que es muy importante no nada más es ir a ver a los museos de que bonito se ve no es una cuestión de bonito es una cuestión fundamental para la vida el arte es necesario para vivir para entender para conocerse a sí mismo para poder tomar decisiones mejores para proyectar lo que somos para que otros proyecten lo que es lo que es el otro para entender por qué hay gentes diferentes expresiones diferentes por eso da tanto coraje cuando hay una una sanción una censura porque no nos dan la oportunidad de crecer como personas como sociedad y como economía y como todo no es un problema económico el bolivarismo es mucho más allá ahora sé tengo mucha información sobre los mercados y esa será otra plática en otro momento ahorita quisiera hacer énfasis en el coleccionismo y de la importancia que tiene para el desarrollo de la sociedad y del arte en sí misma y desde luego que lo que dijo Andrea es fundamental tenemos la responsabilidad desde nuestra posición de espectadores de aprender investigar conocer y entender la obra ahora es múltiple diversa compleja y nos exige esta responsabilidad ya no podemos pararnos enfrente de un cuadro de hace 500 años y decir ay que bonito está o nuevo o viejo o un performance y nada más como una acotación muy interesante yo si he visto colecciones con performance fantásticos porque compran los derechos de autor y la obra era muy simpática porque la vi bueno la vi en el museo Carrillo Gil que era una colección joven puro arte conceptual performático contemporáneo muy buena colección y una de las obras que me encantó era un performance pero claro uno no lo sabe porque eso estaba puesto en una ficha pues no lo sabíamos entonces íbamos viendo las obras y de repente los policías que estaban cuidando la puerta que eran una joven y un joven policías que estaban en una puerta y el otro en otro de repente se acercaron y se agarraron un tremendo beso y un clinch ahí en mitad de la sala pero así fuertísimo durísimo la pasión de los de los enamorados y toda toda la gente estaba muy sobresaltados porque eran los custodios de las obras y ellas mandaron todo a paseo y cortaron y entonces después al final que terminaron el clinch se separaron y dijeron esta es la obra de tal artista es un performance colectado por la colección tal y ahí está la ficha técnica y estaba bravo habían hecho un performance elante de nosotros sin saber la ficha estaba pero no lo habíamos visto y el performance ya lo había comprado un coleccionista y estaba en una colección y estaba siendo representado por unos actores contratados que lo hicieron perfecto entonces hay siempre formas con las instalaciones con con el performance con los videos con todas hay siempre manera de encontrar cómo trasladar la propiedad que eso es un poquito más sencillo y luego reproducirla como en el caso de esta performance que yo oí que fue la pieza de la colección en el año buenísima pieza entonces creo que los artistas tienen la capacidad de imaginarse y de proponer las nuevas avenidas del conocimiento y las nuevas formas de acción que vamos a tener en el futuro entonces a nosotros como espectadores nos toca tomar nuestra parte también entonces qué bueno que hacen exposiciones de arte contemporáneo de jóvenes de artistas que están en las nuevas expresiones porque esto de hoy esto de aquí es lo que nos atañe y es lo que nos ayuda a tener un mejor conocimiento de nosotros mismos entonces a ver si si tienen preguntas gracias para continuar la plática salvo que haya una pregunta que alguien quiera hacer si arturo puedes hablar alto no creo que llegue el para yo para ser evidente de valoración apuntar la de si si se oye bueno mi nombre es Arturo Elizondo yo soy artista y es diciendo en algunos puntos de los ponentes y el ejemplo por el cual me gustaría introducir mi comentario es una obra de Valtus en el museo metropolitano que ha habido pretensiones de censurar entonces hablando lo que habla Lothar si es muy obvio en ese sentido porque es una censura que se da en un momento de globalización cuando supuestamente ya hemos superado muchos de esos aspectos pero en cuanto a la cuestión del coleccionismo y de las galerías yo sí siento que las galerías tienen un empoderamiento muy condicionado por la situación de la crítica y de los curadores actuales en el caso específico de Jumex Eugenio López antes era un curador digamos que hasta cierto punto independiente es decir él seguía su gusto tenía una colección de pintura increíble y en el momento en el que llega a la globalización él se rodea de un grupo de asesores de curadores que determinan lo que va a ser el Museo Jumex y hoy por hoy el Museo Jumex es una plataforma 100% contemporánea del arte que considero que es muy positivo pero al mismo tiempo está condicionando lo que se produce a nivel nacional no soy nacionalista tal vez sea neomexicanista pero en el entorno de esta exposición sí me parece adecuado señalar que la sí claro no había venido a tu galería pero en mi comentario es Pablo pertenece a una estirpe digamos de gente que ha estado en el arte bastante tiempo atrás y lo que hoy está pasando en el mundo contemporáneo primero los coleccionistas no tienen el gusto o la o el valor de decidir por sus propios medios sino que hay un asesoramiento y este asesoramiento está condicionado por lo que son las ferias las bienales y sí muy bien tú hablas de que el mundo contemporáneo del arte está en un tremendo boom para arriba los precios genial pero en el fondo yo como artista te lo digo yo no sé si sea tan auténtico pasar los valores del arte en una cuestión económica o en una cuestión política si no el mercado es otra cosa el mercado no distingue entre arte de calidad buena o mala no saben hay tanto mal gusto que muchas veces cuadros muy muy corrientes están a precios altísimos pero la gente los quiere comprar digo ahí sí cada quien ya sabrá lo que es si tienen dinero y le alcanza es un problema aquí estamos hablando exactamente de lo contrario de el coleccionismo que es otra cosa y eso sí requiere que la gente se enfoque precisamente para no caer en las tendencias del mercado que el mercado es ciego el mercado no te va a decir ay porque vale mucho es muy bueno el mercado no distingue el mercado vende y los galeristas venden también me refiero a las personas independientes que compran arte buenos coleccionistas por ejemplo la colección de cuervo todo es artistas mexicanos contemporáneos pero de todas maneras no está exenta de curadores y de asesores y de todo eso también porque San Miguel también es un mercado muy bueno para arte que para mí no es cultura y allá por ejemplo el decorador de la casa comprenó el asesor como la buena colección tiene asesores los otros deciden más al decorador que va con el ambiente pero como tú dices lo veo en San Miguel también es una subcultura de arte hay gente que compra arte de precios muy altos y todo el mundo sabe cuánto cuesta pero la misma pieza no la puedes vender en ningún otro mercado es un submercado es un submercado porque yo quiero ver a todos los que compran carísimo que luego lo venden bueno si tienen el dinero y se lo quieren gastar en eso eso no quiere decir nada más que eso a ver por allá hay otra pregunta no creo que alcance el micrófono pero alto perfecto ahora mi nombre es Alejandro Sordo soy amante y odiante del arte y todo lo relacionado hice unas pequeñas anotaciones bueno la primera es que pienso que lo más importante es comunicar el arte entonces que cuando estemos frente a una pieza nos informemos así como cuando vamos a un viaje pues hacemos un poco de investigación sobre el lugar lo mismo vamos a una exposición podemos ir ahí ahí mismo nos podemos informar porque hay textos hechos por expertos que son los curadores de las exposiciones que nos van guiando a lo mejor pueden ser difíciles hubo una tradición que afortunadamente ya se perdió que fue hacer textos demasiado complicados para explicar las obras que bueno era mejor te lo saltabas ahora viene una me parece que los textos que he leído recientemente son mejores pero bueno esto es importante es una forma de comunicación el arte ¿cómo comunicas? por ejemplo en el caso de Germán Nietzsche aquí hubo un problema de comunicación social de parte de de Jumex porque no explicó realmente qué era la obra de Germán Nietzsche al público y ellos nada más vieron animales entonces los protectores de animales se pusieron de acuerdo y entonces una persona lo ve como el triunfo de la opinión pública y otros pues como yo también lo veo como una censura al arte como que la institución no pudo comunicar realmente al público qué es lo que era realmente la obra de Germán Nietzsche y por qué estaba ahí su relevancia y por lo tanto pues tuvieron que claudicar y perder ahora en cuanto a lo que mencionaba Gerardo me pareció genial esta parte de bueno el principal juez del arte es el tiempo y sí incluso los artistas más pintados y coleccionados en el siglo 19 en Francia por ejemplo hoy en día puedes ir pasar galerías y galerías los ves nadie sabe quiénes son más que ya la gente que tiene mayor conocimiento interés etc entonces sí debe haber una idea un concepto una tendencia si lo quieres llamar así sobre tu colección de arte puedes coleccionar cierto tipo de obras puedes tener cierta obra de carga carga sexual o carga política o carga abstracta de pensamiento ahora según yo no te debes limitar a una sola cosa o a un solo formato puedes coleccionar mapas puedes coleccionar fotos de tal periodo y pintura de tal pienso que sí es un poco difícil el coleccionismo de lo efímero ya vemos la obra de Humberto Osorio que ya una bola hecha de chicles o lo de la lechuga o que fueron hechas para ser efímero y como el doctor ¿cómo se llama? Andrea bien lo mencionaba pierde todo pierde su esencia al tratar de mantener una pieza efímera por los siglos de los siglos ya dejó de ser efímera y entonces perdió su origen su su razón de ser así como el graffiti el arte graffiti ya perdió su característica original porque ahora ya es graffiti de galería ya no es ninguna protesta social nada sino ya se volvió pues un objeto de mercado y entonces pues hay que tener mucho cuidado bueno en mi caso personal yo si aconsejo a alguien de comprar algo me gusta que tenga materiales de calidad eso es como como cuando haces una paella y si los los elementos la mitad ya es un poco burda la comparación pero bueno si los ingredientes son de primera calidad ya tienes el 50% entonces ahora que la esmalteria va a perecer por su propia peso o que vas a tener que tener cámaras con temperatura humedad controlada luz controlada para poderla preservarlo y a ver si lo puedes preservar pues me parecen malas inversiones dentro del arte contemporáneo hay un amplio abanito de que es lo que puedes coleccionar y que es lo que no yo siempre me voy bueno soy un poquito conservador en ese sentido pero si hay que tener mucho cuidado por lo mismo el coleccionista tiene la obligación de estar informado y precisamente aquí viene el asesoramiento claro te pueden asesorar está buenísima no sé qué pero al final de cuentas tiene que ser la palabra que todos odiamos el gusto finalmente es el que manda y va a decir bueno es que no me gusta o si me gusta el coleccionista se asesora se informa comunica al arte comunica sus ideas coincido un poco con esto del dominio de las ferias el que estás mencionando para poder entender el arte contemporáneo entonces se vuelve algo muy elitista desde el punto de vista intelectual y bueno el arte electrónico si son nuevas fronteras por ejemplo con Namgyun Park o con muchos que fueron incursionistas en lo electrónico en nuevos medios que ahora pues en la misma televisión donde se se presenta ya es parte de la obra el objeto porque solamente esa funciona todas las demás televisiones de pantalla proyectores DVDs caseteras ya ni existen se vuelve el mismo medio por el cual se reprodujo esa obra parte de la obra y está bien que suceda porque siempre me gusta ver desde el futuro hacia el presente como si fuese el pasado es decir como podríamos analizar dentro de 120 años 150 años el contexto cultural que nosotros como estamos en él no podemos pues realmente tener distancia para entenderlo realmente en toda su complejidad si apenas ahora se están entendiendo situaciones como el arte contemporáneo precisamente incluso puede ir como nombre arte conceptual pues de los 60 no conozco no conozco en Jaime y todos esos pero puede haber un proto conceptual o tal vez siempre lo ha sido porque en ningún momento siempre se reflexionó sobre la obra siempre hubo discusiones claro que eran salones muy los salones de arte eran muy rígidos había unas reglas específicas bueno y pues hay muchísimas más cosas que me trajeron este panel lo agradezco mucho precisamente es lo que yo uno de los temas que estaba hablando mucho recientemente es la crisis de la galería como una institución mayor que es la feria pues se la ha ido corporativizando ha ido corporativizando a la galería y la galería que pues de alguna forma lo que vende también es ser un club social pues requiere ir tiene que reformularse y me parece excelente que hagan este tipo de espacios de reflexión Pablo porque pues me ha dado muchas muchas que no iba ninguna plática ni nada y ya por eso estoy hablando mucho pero disculpen me dio muchas herramientas para reflexionar y pues es bueno gracias 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 Gracias.